Notas de vino Y el famoso pato a la naranja va perfectamente con el excepcional vino amarillo del Jura Estamos de regreso en One Spirit Radio La parte final ya este programa especial de Parras 2015 Las fiestas de la vendimia Son las 12 con 51 minutos Última oportunidad, últimos minutos que usted tiene para participar por estas tres botellas de Casa Madero Casa Grande es un gran reserva Cabernet, Sabiñón, Chiraz Cosecha 2011 El Whatsapp es el 3318 80 7641 Y el Facebook del programa es One Radio México Los teléfonos, Miriam 3192 4266 y 3192 4200 Y rapidísimo, quiero mandar un saludo a la señora Lupita que está aquí en cabina Yo no sé si Diego sepa que aquí también está la señora Lupita Así que le mandamos también un saludo a ella que está aquí acompañada Muy bien, tomándonos fotos y videos Es nuestra gerenta de redes sociales Muy bien Bueno, pues aquí está tu mamá Diego Fíjate que antes de irnos con ustedes ya para terminar el tema Hay una participación en Whatsapp que quisiera leer De Alberto Salvador Velázquez Dice que siempre nos escucha y que en Parras hay un evento cada año en enero que se llama la bendición de cascos Que es para bikers de la región y de todo el país Y que ahí se hace un recorrido por las bodegas, una misa para esa bendición de cascos Y que se promueve en ese evento ampliamente la cultura del vino entre la gente de moto Saludos y participo por la botella Y que es asiduo, dice de Casa Madero Muy bien Vamos contigo Diego Sí, pues estamos platicando precisamente aquí con Brano y Daniel sobre esa bendición de los cascos Y es un evento que se lleva haciendo ya varios años aquí en Parras Y se juntan aficionados de motociclismo del noreste de México principalmente Y vienen a Parras Y pues hay varias actividades desde música, conciertos Todo el fin de semana que se organiza aquí comida Paellas, talladas Y obviamente lo principal es el domingo Concluye el domingo con una bendición Aquí en la casa frente a la bodega de Casa Madero Donde del kiosco se bendicen a todos los que nos van pasando Pero son más de tres mil motos Así es Y hablando de comida Yo quisiera que me presumieran Que nos presuman ¿Quién les va a cocinar en la gran cena de mañana? ¿Quién les va a cocinar? Porque yo ya sé quién es Pero sí quisiera que nos presuman a todos ¿Quién va a ser la chef o el chef que les va a cocinar allá? O sea, es la gente aquí de nosotros va a cocinar Felipe Morales y Don Yaros Y que llevan toda la vida trabajando con nosotros Y vamos a hacer un menú orgánico Porque vamos a tomar los dinos orgánicos Y vamos a ofrecer un pollo asado orgánico También que producimos nosotros Y algo de verduras orgánicas Entonces todo un concepto de alimentos y dinos orgánicos Oye Daniel, quiero preguntarte sobre el tema de la vendimia Lo que has estado comentándonos de los eventos Y demás situaciones que se suscitan en este evento Veo que es un tema muy religioso también La parte religiosa está muy presente en la parte de la vendimia Y las diferentes fiestas del vino ahí en Parras Es correcto Sí, tenemos de hecho dos bendiciones O dos partes religiosas En donde se da primero La físpera de San Lorenzo Que es mañana Y iniciamos con una misa de gallo Para dar inicio a las festividades Entonces sí, comienza con una misa Donde con San Mariaci Y todo por medio Está muy padre la fotórica de esta misa que hacemos acá Y posteriormente se apagan todas las luces Y ya empieza el festejo con los matacines y sus antorchas Y al día siguiente igual Al culminar el desfile Vienen las vendimia horas cargando la cosecha de uva Y vierten sus canastas de uva En el barrica En donde hacemos un pisado de la uva Obviamente simbólicamente Se hace como antes realmente se venían pisando las uvas Y en eso hay la bendición por parte del obispo Y pues bueno, sí es como dar gracias Que la naturaleza nos dio la oportunidad de obtener cosecha Las condiciones fueron favorables para cosecha y trabajo un año más Entonces eso es lo que se agradece Y pues que volvamos a poder tener esa bendición El año siguiente es lo que aquí la gente Y pide por ese mes día No es la idea de estar bien Claro, y además me imagino que también la parte de exposición De productos típicos me imagino de la región, ¿no? Pues sí, este día Ahí mismo no se exhiben los productos Y obviamente dentro del marco de las ferias Y en los diferentes eventos Están presentes los productos de Parras Desde los dulces, su gastronomía Y obviamente los vinos Y es ahí en donde interactúan los vinos y productos de la región Ok, te lo agradezco muchísimo, Daniel Creo que el tiempo ya nos está comiendo Y hay que dar también Sí, sí, los ganadores El día de hoy pues va a ser Le vamos a dejar a ellos que decidan allá en Parras A Brandon y a Daniel Milmo Que sean ellos los que elijan a los ganadores Pues de sus propias botellas, ¿verdad? Que primero pedirle a Daniel Milmo Que nos diga para los que se apuntaron a través de WhatsApp Del 1 al 26, Daniel, por favor, un número ¿El número al azar? Sí Digamos el 14 El 14 es Jessica Fernández, la ganadora de este vinazo Esta botella Y Brandon le va a tocar de Facebook Que nos diga un número del 1 al 15 Del 1 al 15 8 El 8 es Joseph Moreno Joseph Moreno se lleva otra botella Y de aquí, Miriam Ibarola va a ser la culpable De las líneas telefónicas Soy la voz santa La voz santa Del 1 al 20, por favor Del 1 al 20, el 9, el 8 El 8 El 8 José Luis Sánchez José Luis Sánchez es el ganador de líneas telefónicas Pues ahí están las tres botellas Oigan, una mujer, esta está padre Jessica Fernández Pocas veces nos toca que salga una mujer como ganadora Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Diego Ya despedimos la Vamos a hacer algo Lo que voy a hacer es, a partir de ahora voy a partir en Facebook Y compartir las fotos de lo que se va a vivir en este fin de semana Padrísimo Ah, buenísimo Lo anuncias por favor a través de la página de Facebook del programa Para que todo el público esté pendiente de esa transmisión Así es, es arroba Diego RHA Y tu misma cuenta en Facebook Y ahí lo vamos a compartir Instagram también Para que sigan Diego RHA Así es Muy bien, pues yo quiero agradecerle mucho a Daniel y a Brandon mismo Muchas gracias señores por estar con nosotros ¿Algo final que quieran decirle al público? Muchas gracias por la invitación Y los que tengan la oportunidad este año U otro año Están invitados a participar en las fiestas de la Vendimia de Casa Madero Vale la pena que nos visiten Muchas gracias No, pues gracias a ustedes Gracias Diego también por esta transmisión Que te la pases muy bien ¿Cuándo regresas? Sí, seguro regreso el lunes Muy bien El lunes Dicen que inútil que te presentes sin dulces de leche Dicen aquí Está muy bien Perfecto Muchas gracias a la familia Milmo Gracias a todos ahí en Parras, Coahuila Ramón Hernández, muchas gracias No, gracias a ustedes nuevamente por darnos la oportunidad de compartir esto Al contrario, pues gracias Una última Una última Un último mensaje que quieras darnos Sobre estas fiestas de la Vendimia Allá en Parras Pues yo creo que Daniel nos puede dar la despida A ver, Daniel Ya se fueron Ahí está ¿Ahí están todavía? El CIRAS No No Que ganó No así Fue nominado Por una asociación de periodistas Que son resultados que tienen muchas competencias de nivel mundial Ganaron más medallas Y de ahí hacen un puntaje para cada vino Y es ahí donde el CIRAS Casamadero Ojo el número 67 de la lista De los 100 vinos mejores calificados del mundo Es cierto Ellos que participaron en estas competencias Yo creo que con esa forma se podría cerrar Que esta bodega que tiene muchísima tradición Y 416 años de historia Es además una bodega que tiene uno de los 100 mejores vinos del mundo Muy bien, pues con esa buena noticia nos despedimos Gracias señores, muchas gracias por estar con nosotros Siga a continuación con Zona Gourmet Con Alejandro Espinosa Aquí en Zona 3 En el 91.5 ¡Gourmet 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 ¡Gourmet